¿Cómo empezamos el día de ayer con la programación semanal de Acalo, que es zona urbana y rural? El día de ayer llegó Spoon y segundo componente, lo cual nos permitió completar esquema en algunos grupos poblacionales que ya estaban con tiempo bastante concedado de demora para recibir su segundo componente. Hoy pudimos completar esquemas con segundas dosis de Spoon y también me refiero a comunicadores de prensa, municipales y también seguimos con comerciantes y grupos de riesgo que todavía quedaron pendientes. Aparte de eso, estamos también con además vacunas de vacunas COVID, con modernas, los grupos de adolescentes, niños de 12 a 17 años que deben presentar el certificado médico o una fotocopia de la historia clínica, lo cual acredite dicho factor de riesgo para que pueda recibir dicha vacuna. AstraZeneca también llegó el día de ayer, se aplicó hoy y bueno, quedaron pocas dosis, lo cual nos va a permitir también seguir mañana con segunda dosis de AstraZeneca. Sinopharm también llegó ayer. ¿Esto va a continuar aquí en el Salón de Alijara? Sí, 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 va a continuar jueves y viernes. Por ahora esa es la programación, entonces primeras dosis, a población mayor de 18 años, segunda de Sinopharm y segunda de AstraZeneca mañana. Y la vacuna, la moderna para el grupo de riesgo de 12 a 17 años. Y ayer pudimos también ir al paraje Pampa Argentina, donde se realizó vacuna de calendario y vacuna COVID, se realizó la semana anterior y también hubo atención médica, obstétrica en dicho paraje, en paraje Pampa Argentina y el paraje El Salado. Por ahora lo que es zona rural, recién vamos a estar avanzando la semana próxima, porque todavía no están con tiempo de interdosis, vamos a decir, para poder ir. Si nos da, tenemos stock suficiente, ya vamos a estar completando el esquema o iniciando en la zona rural. Hasta ayer ya llevábamos casi 24.000 dosis, lo que es Juan José Castelli, y ya estamos en 45.000 dosis, lo que es Región Sanitaria 5. O sea, Castelli, Bermejito, Espinillo, Tragileta y Miraflores. Yo creo que tomó conciencia a las personas, aparte de se notó, vamos a decir, las bajas de los casos de COVID, los efectos adversos de una persona vacunada, no vacunada, en el caso de estar cursando la patología. Así que seguramente eso fue a lo que lo hizo cambiar de decisión. Así que aparte también sabemos que se habilitan eventos y bueno, a lo cual es el requisito tener el carnet de vacuna. Así que bueno, sí que pedirle a la comunidad, el que no lo hizo, lo puede hacer mañana jueves y el viernes. Vamos a estar acá en el Salón Nelly Jara de 8 a 12 horas.